Becas 2020, EBI, Gobernación de Itapúa, equipo técnico de ambas instituciones, se reunieron para acordar detalles. El encuentro se cumplió en la sede de la Gobernación, oportunidad en la que los representantes de esta institución y de la entidad binacional de Ceretá establecieron el cronograma y sistema de trabajo en lo referente al programa de becas. Es la reunión del equipo técnico de ambas instituciones de modo a establecer ya el cronograma y el sistema de trabajo en lo que respecta al programa de becas EBI, Gobernación de Itapúa, año 2020. ¿En qué están quedando hasta ahora la reunión? ¿Ya hay fechas? Sí, estamos acordando ya el calendario y en ese sentido también hacer ya que la fecha que vamos a estar iniciando y voy a ver mi ayuda a memoria porque es nuevito, es del 24 de febrero al 6 de marzo vamos a estar recepcionando tanto los que son postulantes de primera vez como lo de renovación. Entonces ese es el cambio que estamos teniendo, de que ambas deben traer en el mismo tiempo. Con los documentos que ellos manejan perfectamente el listado, su promedio, más su matrícula, los que son renovación y los de primera vez los requisitos que estarán publicados en la página web de ambas instituciones que es lo que estamos acordando en este momento. ¿Con relación al año pasado se mantiene la cantidad, el monto? Sí, son 1.300 jóvenes que puedan acceder al programa de becas, tenemos lo que es renovación, verá que son 2.236 que son los que están becados y que pueden renovar, algunos van a agresar seguramente y bueno, quedan los cupos siguientes para aquellos que se postulan por primera vez. ¿Será la convocatoria oficial? Sí, será la convocatoria oficial, tendríamos una conferencia de prensa en la cual vamos a dar toda la información para que llegue a los jóvenes de todos los distritos, también vamos a remitir a los municipios de modo que ellos puedan acceder a la información sin inconveniente y sin necesidad de tener que trasladarse a esta encarnación, verá, entonces podrán bajar de la página los formularios y venir con eso en la fecha de entrega. La Magister Cristina Madrazo mencionó también que se mantienen 1.300 plazas disponibles, al igual que el monto de 4 millones de guaraníes que recibirá cada becario.